Música 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 Lo que pise como el agua, son pobres, muertos, el millón de reyes. Lo que pise como el agua, son pobres, al centro de este barrio. Lo que pise como el agua, son pobres, al centro de este barrio. Lo que pise como el agua, son pobres, al centro de este barrio. Lo que pise como el agua, son pobres, al centro de este barrio. Lo que pise como el agua, son pobres, al centro de este barrio. Lo que pise como el agua, son pobres, al centro de este barrio. Lo que pise como el agua, son pobres, al centro de este barrio. Lo que pise como el agua, son pobres, al centro de este barrio. Lo que pise como el agua, son pobres, al centro de este barrio. Lo que pise como el agua, son pobres, al centro de este barrio. A ver despacito, si hay un secreto, necesito una pregunta que muestra de su vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.